La clínica está muy desacreditada. Atención, se ruega al doctor Plodio que busquen los bolsillos a ver si tiene allí el pancreas del paciente del 112. Como jefe de enfermeras ha seleccionado a un personal femenino más adecuado a un cabaret que a una clínica. Es una alegría para los enfermos ser atendidos por enfermeras guapas y no por un petardo con cofio. Venga. Le he dicho huevos y me traen naranjas. Son manzanas. ¿Cómo dice? Manzanas. Manzanas. Uy, qué labios tan bonitos. Me los comería. Claro que va a tirar el café. La leche. Digo que esto es leche. Buenos días. Se me ha caído eso. Voy a buscar. ¿Qué le pasa? ¿Tiene calor? No, es que se le ha caído una cosa y ahora voy a recogerla. Luego vuelvo. Usted calla, ¿eh? A lo mejor tarda un poco. ¡Eres, te he traído un poco! ¡Eres, te he traído un poco! ¡Eres, te he traído un poco!